Noticias de Inmigración de la Semana Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Noticias de Inmigración. Como se esperaba, este 2019 ha sido lleno de noticias respectivas acerca de inmigración, así que vámonos con los titulares. 3.900 invitaciones para aplicar a residencia permanente por el programa Express Entry fueron enviadas por el gobierno canadiense la semana pasada. Anuncio gubernamental. El próximo 28 de enero da inicio al nuevo programa de apadrinamiento para padres y abuelos. El análisis de las noticias de inmigración con Jesús Hernández. Y está con nosotros nuestro consultor reglamentado en Inmigración Quebec, Canadá, Jesús Hernández. Bienvenido Jesús. Hola Wendy, ¿cómo estás? Gusto en saludarles. Y bueno, en relación a nuestra primera noticia que acabas de mencionar, pues empezamos bien el año, es decir, empezamos con buenas noticias para las personas que tienen una aplicación por el Express Entry. El gobierno de Canadá acaba de hacer en este año 3.900 invitaciones de los candidatos que están en la bolsa de Express Entry. Es decir, es el número mayor en los últimos cinco años que existe el Express Entry, más elevado en la cual ha hecho una invitación. Esta invitación se realizó con un puntaje mínimo de 449 puntos. Diez puntos más de lo que se había seleccionado en diciembre del 2018. En este año se prevé que el número de invitaciones va a aumentar el número de candidatos y posiblemente también aumente el número de puntajes mínimos. Pero analicemos claramente para los que están al exterior, es que realmente es una oportunidad, es que realmente es un acceso para venir a Canadá al Express Entry. El Express Entry dependerá caso por caso. Efectivamente, el Express Entry es una plataforma para seleccionar los candidatos para un programa para inmigración en Canadá. Cuidado, esta plataforma tiene en cuenta los factores de edad, educación, experiencia laboral, así mismo como el perfeccionamiento del idioma inglés o francés. Pero la plataforma recibe e invita también a todos los candidatos que no solo están en el exterior, sino los que están también en Canadá. Les informamos que la mitad de estos candidatos, de estas 3900 invitaciones que hicieron, provienen no del extranjero, provienen de personas que lograron aumentar sus puntos gracias a una estancia en Canadá, a un estudio o a un trabajo o una invitación de trabajo. Es decir, que en el fondo, la mayoría de las candidaturas o la mitad de ellas son de las personas que están del extranjero que tratan de lograr sus puntos. Los puntos, si se van elevando más, significa que es más complejo aplicar desde el extranjero. Y va a favorecer principalmente a los que están aquí al interior. Por eso es que pueden fácilmente subir 10 puntos y hay muchas invitaciones porque hay personas que se encuentran aquí ya que podrían tener ese puntaje fácilmente. Una invitación por experiencia de un año aumenta a 100 puntos. Te da un margen bastante amplio para poder calificar. La plataforma del Express Entry es para todas las provincias excepto Quebec. Quebec no está en este tipo de selección, lo que significa que varios de los candidatos por Quebec no van a tener que entrar mismos si estudian por los criterios, no van a tener que competir con puntaje porque el programa del Quebec es totalmente independiente y no toma en cuenta los factores, no va a tener en cuenta la edad, no va a tener en cuenta el nivel lingüístico y va a ser más accesible que un Express Entry. Pero si usted desea saber más en detalle, vamos a poderle dar en las cápsulas especializadas del programa de inmigración en Quebec, pero el día de hoy estamos informándose la noticia de que el gobierno, conclusión del gobierno canadien, no es que esté cerrando las puertas, está abriendo más las puertas, pero solo para ciertos perfiles que puedan cumplir con los criterios del Express Entry. Y sin duda para aquellos que tienen interés en aplicar al programa de reunificación familiar para padres y abuelos, es la mejor noticia, ya que podrán hacerlo a partir del 28 de enero. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, Jesús? Bueno, pues en esta noticia que acabas de mencionar, Wendy, tenemos el nuevo programa de interés de invitar a padres y abuelos. En este 28 de enero, el gobierno ya dijo que al mediodía va a haber una nueva plataforma, una nueva forma de seleccionar a los candidatos, que va a ser el primero que ponga su posmulario, es el que va a ir atendiendo. Tiene una admisión promedio de 20 mil, va a recibir hasta 27 mil para hacer un filtro, pero este tipo de selección va a ser en relación a los criterios que el gobierno está estipulando y que va a haber unos parámetros específicos sobre las capacidades financieras. Aquí nuevamente, las personas que están en la provincia de Quebec tienen un criterio diferente, no se les aplica a los tres años de la capacidad financiera, solo un año, y el contrato no tienen que tener inmediatamente en la aplicación que tienen 90 días para aprobarlo, como es un criterio en Quebec diferente a un certificado de selección de un contrato propio, tiene un tiempo diferente de poder hacer la aplicación. Pero, en este caso, la buena noticia es que se abren más cupos para padres y abuelos, va a haber una aplicación, y que esto inicia este 28 de enero. Estas noticias las dieron a conocer desde el 11 de enero el ministro de Inmigración, M. Hussein. Así es que, bueno, pues esas son las noticias más importantes que hemos tenido para ustedes de lo que se desarrolló en este periodo, y pues esté pendiente para las próximas noticias. Si usted desea mayor información sobre el programa de interés de padres y abuelos, tenemos una emisión especial que será transmitida el día 23 de enero vía nuestro canal de YouTube. No se lo pierda para que usted tenga mayor información para el programa que es totalmente nuevo en este 2019. Y así, queridos clientes y auditorio, estar listos para ingresar a la plataforma para depositar su solicitud el próximo 28 de enero. No olvide contactarnos para permitirnos acompañarle en este proceso. Recuerde que CI Canadá somos una compañía de 22 años de experiencia. No se arriesgue, asegure una respuesta positiva para que logre su sueño de reunificar a su familia y tener aquí a sus padres y abuelos. Nos despedimos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!